hola un saludo aquí estamos tenemos con otro let's play en esta ocasión estamos con broken sword la leyenda de los templarios montaje del director y bueno un juego sugerido por vosotros vale por los suscriptores ya sabéis está el juego de los suscriptores que cuando me paso uno elijo otro en esta ocasión se eligen como siempre de forma aleatoria en esta ocasión tocó un juego que mencionó alción que fue este broken sword y nada pues vamos a jugarlo vamos a llamarlo pasé en su tiempo vale cuando salió me gustó bastante el juego y ahora pues bueno pues vamos a jugarlo y a subirlo al canal voy a intentar que se escuche un poquito la música no lo vamos a subir mucho pero vamos a intentar eso es que se escucha muy flojito como veis está puesto al máximo vamos a intentar que se escuche bien pero las voces parece que están flojitas vale nos aseguramos de que esté lo tenemos contextos en castellano y con voces en castellano todos los juegos de la saga bueno ahora miraremos en resolución tenemos simplemente pantalla completa o pequeñas y bueno vamos a ver nueva partida parís ciudad de romance amor y sueños o eso dicen también yo lo decía pero desde aquel día el día del asesinato siempre he asociado a mi querida parís con la muerte vale revolución vale pues bueno lo que estaba diciendo este juego tiene varias partes todas salieron dobladas menos una la creo que fue el broken sword 3 o el 4 4 puede ser no me acuerdo uno de ellos salió sin doblar solamente con subtítulos después tenemos el broken sword 1 el 2 y uno hecho por fans que la verdad que estaba estaba un nivel bastante alto vale con mucho mimo 2.5 vale que bueno de una vez no pasemos este si vuelve a salir broken sword jugaríamos la segunda parte y todo eso a no ser que también lo dejéis en el vídeo vale de recomendaciones y si sale pues bueno jugaríamos a la siguiente parte vale de broken sword ya sabéis que podéis sugerirme todos los juegos que queráis vale comentario por juego y ya sabéis que aunque como no vais a mirar todos los comentarios a ver si está o no o si alguien lo ha dicho o no si están algunos repetidos no pasa nada vale mientras tomaba un baño en casa llamo mi edito colar levanta el culo y ve el palé guayal ahora tienes una entrevista con pierre calzón si ese pierre calzón sin fotos así que deje el equipo en casa ha pedido que seas tú no sé por qué pero esto podría ser importante así que si se te insinúa no olvides sonreír decir que sí y seguir tomando notas encantador y muy apropiado pierre calzón era un rey de los medios un héroe nacional y uno de los adultos más infames de europa con su mujer y melda estaban solo un paso por debajo de la realeza vaya oye a los mimos pero tienes que hacerle escaso para que se marchen no tiene cara de bueno ahí estaba yo en el palacio del rey de los medios y la reina de hielo al llamar al timbre puse en marcha una cadena de contencimientos que iban a cambiar mi vida para siempre sí que desea madame se unica colar vengo a ver a ms cargón suba vivimos en el primer piso madame cargón es un placer conocerla sí por supuesto la reina de hielo hacía honor a su reputación va a estar presente durante la entrevista mamas él no estoy al tanto de los negocios de mi marido y tampoco me interesan no tengo ninguna intención de quedarme a ver cómo le lanza la caña a otra guapa periodista guapa es muy amable madame la inteligente y muy hermosa mademoiselle colar es un placer conocerla por fin ms cargón me halaga oh no me cabe duda llémeme pierre y no crea que mis halagos son falsos era amigo de su padre fue un gran hombre mi padre nunca me lo dijo estábamos muy unidos su muerte fue una gran tragedia debería y melda tu maldito gato vuelve a estar en mi despacho otro jagón ming supongo discúlpenme un momento querida los periodistas son cada vez más jóvenes no será que el resto del mundo envejece madame eso no era un gato no sé por qué te has acercado obviamente el mimo no tenía que estar ahí está muerto debo llamar a la policía mejor quédese aquí había un hombre el mimo creo que él bueno creo que el suicidio está descartado ¿no? con razón la llamaban la reina de hielo ocuparía el primer puesto en mi lista de sospechosos si no hubiese visto al atacante yo misma y si no hubiera topado ya con un par de asesinatos similares uno de los hombres más importantes de Europa asesinado y ahí estaba yo Nico Collard sola en el escenario del crimen ¿debía esperar a la policía? o iniciar mi propia investigación? la respuesta era obvia a veces esperar esperar a la policía y se acaba el juego vale mueve el cursor por la pantalla para descubrir las zonas de interés que aparecerán indicadas con un círculo azul en movimiento cuando el cursor pasa sobre un objeto con el que puedes interactuar se convertirá en un icono que indicará la acción disponible pulsa botón izquierdo de ratón para realizar esa acción más clic en esto para inventario y demás vale es la típica aventura gráfica point and click la única diferencia aquí no tenemos verbos para seleccionar una acción que queramos hacer pero bueno básicamente es lo mismo vale pasamos el ratón aquí nos dice ver examinar hacer alguna opción vale la librería estaba llena de primeras ediciones poco conocidas esto se escucha flojito vale no puedo darle más volumen se escucha muy muy flojito un busto de Pierre Carchon humilde súbdito de Francia vamos a ver vamos a ver habían cortado un fragmento redondo de cristal de la ventana esto era obra de un profesional hombre no me apetecía cortarme y manchar el cristal de sangre llame mi anticuada pero prefiero guardarme mi ADN para mí aunque parecen fáciles seguramente el asesino había usado una escalerilla para alcanzar la ventana hacía un rato que había desaparecido supongo que había plegado la escalerilla y se la había guardado en el bolsillo hombre como se va a guardar en el bolsillo una escalera pero bueno Pierre Carchon de nuevo sus ojos parecían seguirme por la sala era espeluznante aunque parecen fáciles estos juegos muchas veces son complicados porque te falta algún objeto alguna cosa que no sabes como los mimos y las pistolas no suelen ir juntos sin embargo tenía la sospecha de que este no era un mimo normal ya había topado antes con este asesino incluso había escrito sobre él era el asesino del disfraz o al menos así era como yo lo llamaba era una de mis horquillas mi favorita por cierto se me debía de haber caído cuando me derribaron le cerré los ojos era lo mínimo que podía hacer por él muchos son incapaces de examinar un cuerpo en busca de pistas a mi no me importa hacerlo me recuerda a un antiguo novio hombre joder Carchon ha recibido un disparo en su bolsillo encontré un billete con el sello bateau de la conciergerie al coger el billete había contaminado las pruebas ya no había vuelta atrás vale no hay nada cuando pasa más o menos cerca veis que se activa el punto o sea que vamos a mirar esto esto es el diario ¿no? de lo que estamos haciendo ¿no? lo que tenemos que hacer no tengo que llegar hasta el final de esta historia antes de que llegue la policía en este cambio de aires que llevaba tanto tiempo esperando vale como siempre si pulsamos el botón derecho era una de mis horquillas mi favorita por cierto era un billete de barco con el sello bateau de la conciergerie cuando era pequeña papá solía llevarme a pasear a los bateau mouch de mi premio vale la policía aparecería en cualquier momento en algún lugar había pistas que me ayudarían a resolver este crimen y necesitaba encontrarlas la puerta estaba cerrada una ceremonia parana original sin duda el tapiz debía de haber costado una fortuna aquí tenemos este una mesa Luis XIV con un bordado antiguo y Melda tenía buen gusto pero cuando tu marido es rico es fácil tener buen gusto vale coger ve te sale la acción la tela podía ser útil el agujero era tan diminuto que ni siquiera me cabía la uña pero tenemos una horquilla la adaptamos la ponemos aquí la usamos ajá Nico se te dan muy bien estas cosas en vez de consolar a Melda estaba saqueando su piso ¿por qué? porque aquí estaba ocurriendo algo raro y tenía que encontrar algunas respuestas antes de que llegara la policía además había sido Rosera conmigo así que se lo merecía en la tela había un extraño símbolo bordado en la tela había un extraño símbolo bordado parece un símbolo quizá de seguridad parece un símbolo de esos templarios como y Melda tenía talento pero no sería yo quien se lo dijera era un tubo de pintura acrílica de color ultramarino justo el color del que quería pintar mi cuarto de baño lo siento tengo que irme alguien está jovencita ¿qué está haciendo? esta pintura es de mi color favorito por el amor de dios quédesela por el amor de dios vamos a hablar disculpe madame dígame no es cierto usted es periodista los periodistas no lamentan nada no es cierto ya veremos ¿sabe por qué quería verme su marido? ¿sabe que quería contarme? no tengo ni idea sus asuntos solo le incumbían a él nunca le contaba nada no y francamente lo prefería así ¿cómo conoció a su marido a mi padre? no tengo ni idea ¿no le conocía a usted? se llamaba Thierry Collard Pierre conocía a muchísimas personas que para mí eran desconocidas en su mayoría mujeres ¿por qué un mimo querría matar a su marido? Pierre tenía muchos enemigos la mitad de los maridos de París para empezar para usted esto será una gran exclusiva supongo que ya está pensando en los titulares que sea periodista no me venga con milongas todos ustedes están cortados por el mismo patrón ¿tiene algún sentido de la ética? ¿podemos ser respuesta buena o respuesta mala? respuesta buena sí por eso me dedico a esto bobadas lo hace para ver su nombre publicado ojalá es mi editor quien firma los artículos yo solo hago el trabajo bueno no me da ninguna lástima la policía no tardará en llegar madame ¿quiere que me ponga en contacto con alguien? ¿familia? ¿amigos? no no tengo familia Pierre y yo éramos realmente él era todo lo que tenía no gran cosa ¿verdad? yo era su diligente esposa nunca me contaba nada nunca me dejaba sé una cosa madame ¿qué? si desea descubrir que mató a su marido deje que sea yo quien me encargue no la policía ¿por qué? ¿cómo sé que puedo confiar en usted? vamos a seguir siguiendo su marido me invitó a venir hoy porque me necesitaba creo que sabía que alguien deseaba matarlo y que yo podría ayudarlo dudo que usted fuese la fuente de información que buscaba se equivoca yo ya estaba detrás de sus asesinos estoy segura por favor se lo debe no sé solo necesito unos minutos más antes de que llegue la policía realmente tiene sentido de la ética ¿verdad? confío en tan pocas personas y quizá Pierre realmente pensaba que usted podría ayudarlo pero por supuesto eso no le habría impedido seducirla tenga esto es la llave del salón está junto a la biblioteca al final del vestíbulo era la habitación de Pierre raras veces he entrado en ella no podía me daba demasiado miedo lo que podía encontrar gracias estamos con la versión director cat le prometo que no lo lamentará entonces hay diferentes calidades de voces que eso veremos creo que después las otras están más fuertes por favor llámeme Imelda creo que a estas alturas deberíamos dejarnos de formalidades vale me sé que a Jean nunca le habló de mi padre no lo siento nunca lo mencionó vale le enseñamos esto creo que su marido viajaba en secreto en barco realmente debía enseñarle el billete gracias pero la ha cogido por alguna razón por favor quédesela si le hubiera enseñado la llave que había encontrado supongo que Imelda no me habría dado tanta manga ancha estaba segura de que había más pistas solo tenía que seguir buscando no necesitaba llamar a nadie al menos hasta que hubiera solucionado este caso en estos juegos siempre tienes que estar examinando todo vale o sea cualquier cosa tienes que examinarla porque puede contener una pista interesante y siempre a lo mejor te dejas alguna cosa que no has mirado y a lo mejor ahí te da la pista la siguiente para que se activen una conversación o algo la puerta estaba cerrada la llave con la puerta algo estaba consiguiendo algo vamos a ver como siempre hay que mirar que mirar el cuadro retrataba los cargón juntos enamorados como decía el poeta el pasado es un país diferente lo había leído en una galleta china de la fortuna la puerta es un país muy suave detrás del cuadro había una caja fuerte en la caja fuerte había algún tipo de artilugio en su superficie había unos símbolos muy extraños estos datos tuvo que en un si hay una cosa que he aprendido de los símbolos es que siempre son importantes pero estos símbolos estaban arañados en la piedra y era imposible leerlos necesitaba descubrir la forma de imprimirlos al menos la piedra era redonda y podría usar a modo de tinta y sobre qué podía imprimir por supuesto que estaba robando pero Imelda desconocía la asistencia de aquel artilugio y ya no tenía que preocuparme por Gargón este no era el momento de tumbarme en el sofá para representar mi versión de María Antonieta aunque es muy popular en las fiestas sobre todo en las de los gays no me preguntes por qué ¿cómo esperaba? como esperaba el escritorio era otra valiosa antigüedad qué aburrimiento era evidente que el papel secante y la bandeja se habían colocado con una precisión matemática no quería usar la bandeja pero sabía que tenía que hacerlo no necesitaba una hoja de papel secante no mientras estuviera en blanco el corazón me dio un vuelco era un elefante tallado pero no un elefante tallado cualquiera lo había tallado mi padre estaba tan segura porque mi piso tenía su hermano gemelo lo había tallado en una caja así que Gargón conocía a mi padre realmente habían sido amigos decidí llevarme el elefante tallado era evidente que no tenía ningún valor para Imelda vale coño que me da perdón hostia me ha dado tos a ver bueno está claro lo que tenemos que hacer ya tenemos el papel secante y todo eso o sea necesitamos pintura yo pensaba que podríamos usar el tubo vale con esto con el con el reverso del pañuelo pero bueno como le tenemos el papel secante aquí podemos usar la pintura aquí vertí la pintura azul en la base de la bandeja la había echado a perder era una chica muy mala pero también muy lista y ahora untamos el de este para se ha quedado aquí el dibujo veis esto tenemos que borrarlo si no seríamos muy tontos de dejar eso ahí pero bueno genial el rodillo y la pintura funcionaron tal y como imaginaba pero ¿qué ponía? era una especie de mensaje codificado ponía su judice puede que no haya aprendido mucho como periodista pero había un término que conocía bien que un caso legal está en manos del tribunal debajo había una secuencia de letras que no tenía sentido de pronto advertí que existía una relación entre el billete de barco y el mensaje codificado el billete de barco llevaba el siguiente sello bateau de la conciergerie los antiguos tribunales se encontraban en la conciergerie de la isla de la cité a la orilla del río por lo tanto era posible que su judice tuviera un significado literal debajo de los tribunales debajo de la conciergerie tenía la certeza de que allí encontraría todo lo que necesitaba además toda esta opulencia hacía que echara de menos la pobreza de mi vida era una gran historia y también un rompecabezas muy complejo en el que faltaban muchas piezas pero yo iba a resolverlo si tan solo lograba recordar el nombre de aquel premio que reciben los grandes periodistas bueno seguro que esta vez me lo darían a mí una bandeja antigua manchada de pintura no podía hacer mucho con eso ya lo podías limpiar vuelvo a insistir te estás dejando las pistas aquí eh no pero bueno al principio ya lo hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí no tenemos nada más el cuadro que ya lo hemos hecho y vamos a intentar salir por aquí estaba cerrada por supuesto no tenemos la llave no no funcionaba pero habría sido sorprendente que lo hiciera vale pues se supone que ya no tenemos que hacer nada más aquí no vámonos hemos conseguido la pista el billete de barco y todo eso sabemos donde tenemos que ir pues ahora nos largamos podemos hablar una última vez con ella decirle que ya hemos terminado ha encontrado algo útil esta escultura sabe algo de ella era de pie que tiene que ver una estatua con por favor necesito saberlo se la regaló un amigo tenía algo que ver con áfrica nunca le contó nada más no creo que era muy importante para él siempre la tenía expuesta ¿por qué quieres saberlo? la talló mi padre oh entiendo no lo sabía Imelda haré todo lo que pueda por encontrar al asesino gracias querida y si la policía pregunta no se preocupe usted nunca ha estado aquí su judicia era la clave tenía que encontrar el modo de acceder a la parte inferior de la consigliaría decidí dirigirme de inmediato al muelle de la isla de la cité si existía alguna forma de acceder a la parte inferior de la consigliaría tenía que ser desde ahí vale una hora más tarde Carchón no parecía ser una de esas personas que perderían el tiempo junto al río sin duda iba allí porque se traía algo entre manos algo que había acabado matándolo la verja no se movería esta verja tampoco se movería eres una chica obvia era el viejo cobertizo para botes de la concierge aquí si mi interpretación sobre el significado de su judicia era correcta la respuesta tenía que encontrarse aquí en algún lugar del muelle en la tela había un extraño símbolo bordado la cruz me resultaba familiar la había visto en alguna parte estaba bordada en la tela que había cogido en el piso de los Carchón sabía que iba por buen camino y por aquí hombre obvio que esté cerrado mira el agua dos extraños candados impedían que los arrojos liberaran la puerta hostia un puzzle vale interesante con lo mal que se me dan estas cosas vale a ver en principio nosotros tenemos un movimiento vale porque este no podemos moverlo solo podemos displazarlo a los lados para arriba no podemos ir entonces este por aquí este por aquí este y este no espérate ah vale sí que puedo bajar de este vale 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 entonces subimos este vale espera un momento ojo piensa Tony piensa tenemos que hacer movimientos vale esta la podemos mover podemos mover esta podemos mover la única que podemos mover aquí es esta pero si movemos esta ya hemos visto que no podemos desplazarla vamos a mover entonces esta al hacer este movimiento podemos abrir este subir este para que ajá podemos mover este no vale a ver a ver vale cojones un momento no iba más charme todavía aún tenía muchas cosas que descubrir vale sí ya sabemos que tenemos que descubrir la mierda esta a ver vamos por partes vale putos puzzles tío vale si giramos esta es que no podemos girar otra más esta sí es la única que podemos girar bueno girar mover no no podemos mover ninguna más esta aquí pero si bajamos estas dos ya pero no tenemos que liberar esta aquí bajarla hasta el máximo nivel y no podemos arriba tampoco podemos hacer nada ahí con lo cual es un fastidio porque por mucho que queramos hacer esto esta solamente la podemos mover uno ahora si pasamos esta aquí ahora podemos bajar esta ajá pero un momento podemos pasar esta aquí vale podemos quitar esta aquí ahora vale pero tenemos un problema ahora ¿no? tenemos un problema ahora porque no podemos a ver no no podemos subirla podemos mover estas fichas quizás ahora si ponemos estas de aquí por ejemplo ¡hey! aquí liberamos esta vale vale liberamos esta pero esta está ya está uno menos vale perfecto a ver tenemos que hacer la misma mecánica empezamos moviendo uno vale esta ya no podemos moverla a ningún sitio no 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 ¡hey! poder bajarla vale 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 no sabía eso vale entonces me cago en la hostia a ver no 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 puedo desplazar esto aquí vale hemos movido un poquito la ficha lo cual ahora tenemos que mover otra pero ¿cómo hacemos? esto no esto no se desplaza para ningún lado esta tenemos que girarla y quitarla más para que esta bajara más todavía entonces esta tenemos que sacarla de aquí ¿cómo sacamos esta de ahí? esto no podemos girarla ¿qué no? no podemos girarla para allá hostia es que no hay forma de sacar esa ¿eh? si quitamos esta si quitamos esta bajamos esta un poquito ¿vale? es que estamos igual no 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 esta la tenemos abierta necesitamos claro es que necesitamos mover esta de aquí para mover esta necesitamos quitar esa ahí pero es que necesito el espacio de esta piedra aquí para poder mover esta pero es que no lo puedo girar para este lado vale con esto hemos quitado una ahora cojones cojones no puedo desplazar esta estoy casi casi tío lo tengo casi casi pero no a ver seguro que vosotros ya lo estáis viendo pero yo no vale vale lo tengo casi eh vale a ver es que esta no se mueve para que solamente puede bajar vale si volvemos a dejar la piedra donde estaba nos falta la posición esta que necesitamos bajar uno más o sea esta tenemos que sacarla de aquí pero como como sacamos esa si 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 movemos esta no podemos bajar esto aquí ah es que tampoco no estaba intentando digo ya creo que lo he encontrado pero claro no son de esos se pueden desplazar hacia arriba coño con los puzzles tío me falta un poquitín me falta quitar esta de aquí ah quitar esta así vale pero claro ahora esta es que no puedo desplazar ninguna más aquí es que no entiendo tío claro pero ahora ahora mismo no puedo hacer nada me falta esta esta me molesta un montón me molesta un montón esta piedra esta de aquí tendría que sacarla pero puedo moverla uno solo pero no puedo bajar lo suficiente como para es que no puedo no puedo bajar a ver ahora pero un momento que ahora hemos desplazado un poquito más esta la podemos pasar ahora hasta aquí toma ya perfecto uff como un buen colegio de monjas para convertirse en una experta en forzar cerraduras para hacer una habitación llena de trastos el sistema de cierre era muy sofisticado este lugar me parecía muy sospechoso un viejo casquillo ¿qué estaría haciendo ahí? un casquillo de pistola el estuche de bronce era liso y totalmente redondo vale hey ¿qué es eso? ah vale si movía el esquife solo conseguiría destrozarlo más no me apetecía levantar de nuevo la abeja y arriesgarme a quedar atrapada en ese lugar vale tenemos dos puntos aquí una puerta y un mecanismo vamos a ver que hay por aquí parecía de pomo pero tenía que haber alguna forma de abeja a los lados estaban talladas las palabras siniestra y diestra una buena chica de colegio de monja sabe decir en latín izquierda derecha izquierda derecha ¿pero qué significaban aquí? misterio resuelto el cilindro de piedra de garrón encajó en el hueco con un chasquido satisfactorio vale ahora tenemos que pulsar izquierda o derecha ¿en qué? pues no tengo ni idea en que nunca quiero debajo del esquife se supone que aquí porque aquí no creo que... hay un extraño símbolo bordado nada esto nada tras hacer rodar el cilindro cubierto de pintura apareció un mensaje secreto impreso ponía su judice y debajo se ponía una secuencia de letras SD SS DSS SD DSS DSS S SD SD D otro chasquido otro paso más S S D D S S Me encanta el chesquido de los ergojos a la PSA Vale Para aquí Aquí Oh Dios mío La lusa descendió con una fuerza terrible Al no haber nada que la sujetara Esto se ha movido Vale No hay nada más por el suelo ¿Qué es esto? Tenemos que mirar esto Me someto a la ley o a la muerte Supongo que esta gente no creía la libertad, la igualdad ni la fraternidad Sí, lo admito Era la empollona de la clase Pero también me pintaba los labios y las monjas nunca se dieron cuenta Vale, ¿esto qué es? El panel no se movería Vale No había señales de ningún mecanismo Se me tendría que ocurrir algo mejor para verlo Ah, no, que todas son opciones Vamos a abordar la partida Uy Mira La última vez que jugué Vamos a poner Tony DC Se ha mantenido la partida Vale Necesitamos algo para... El panel no se movería Vale Necesitamos algo para abrirlo No tenemos nada para abrirlo No hay nada aquí para... Al levantarlo Al levantar la cruz Se había cerrado la puerta de acceso Pero también se había abierto una especie de panel de piedra ¡Qué ingenioso! Claro Quería examinar el panel con más detalle Tenía que encontrar la forma de mantener la cruz en lo alto Vale ¿Y si ponemos un casquillo... Ah, no Con el elefante Podría ser, ¿no? Espera un momento Primero tenemos que levantarlo ¿Podemos examinarlo? No Si le damos se baja, ¿vale? El casquillo Es como un tope, ¿no? La cruz de piedra estaba apuntalada Sabía que estaba consiguiendo algo Vale Vamos a ver qué es esto Cuando sacamos de aquí Lo dejamos en el capítulo, ¿vale? No ocurrió nada malo Y eso era bueno Siempre he estado muy unida a mis dedos Sin duda Esta ranura tenía algún uso concreto ¿Pero cuál? Ya, pero no me das otras opciones Vamos a meter la horquilla aquí No La llave, no creo Pero bueno Si... no Vale ¿El elefante? Era el bonito elefante que había tallado mi padre Es imposible que pudiera forzar la puerta No me dices nada más Tu que la misca No ocurrió nada malo Y eso era bueno Siempre he estado muy unida Sin duda Esta ranura tenía algún uso concreto ¿Pero cuál? Ya Eso es lo que no sé ¿Cuál? No lo hemos dejado nada, ¿no? Bueno, estos son Si queremos pistas Podemos solicitar Pero bueno, no quiero Con esto quitamos el casquillo Pero no tenemos nada más Es que no tiene ningún sentido Meter esto Hemos probado meter esto No se puede Hemos probado meter la llave Hemos probado meter el elefante Vale, no podemos hacer nada Entonces vamos a quitar el casquillo Nos falta algún objeto Algo para meter ahí ¿Has quitado el casquillo? No, no tenemos Vale, necesitamos algo para Poder meterlo ahí O sea, nos falta algún objeto Vale, eso era lo de antes Necesitamos algo Algún objeto o algo Si movía el esquife Solo conseguiría destrozarlo más No hay nada más Por aquí No puedes quitar el De este, ¿no? El cilindro Si quitas el cilindro Se cierra la puerta Retiré el cilindro de piedra Ah, pues no Tampoco me ha dicho Que no era el grosor de A ver Si el cilindro Valdrá para Ponerlo ahí En su momento me lo pasé Pero claro, me lo pasé Cuando Salió la versión de Steam Hace ya un montonazo de años Ya no recuerdo nada Tiene que ser el cilindro, ¿no? No puede ser otra cosa Ahí está Bueno, sobre todo esto El artilugio encajó a la perfusión en el agujero Tras las viejas paredes Oí como cobraba vida algún tipo de mecanismo Pero lo que fuera que activara Ahora está abatascado El hueco era tan estrecho Que no se me ocurría para qué podía servir Necesitaba algo lo bastante fino Para forzar la puerta Para abrir la puerta Necesitaría algo más resistente que la horquilla Retiré el casquillo La cruz no descendió Había algún mecanismo que la sujetaba en lo alto La cruz no descendió Había algún mecanismo que la sujetaba en lo alto El hueco era demasiado estrecho Necesitaba encontrar algo más plano Algo más plano Ojo Algo más plano ¿Podemos juntar esto o esto? No Vale ¿Y si chafamos El El de este? O sea, si pulsamos aquí Se abrirá la puerta Y chafamos el casquillo Si ponemos por ejemplo El casquillo aquí ¡Ey! Hemos cogido No, claro En lugar de pulsarlo Lo que hemos quitado Podría ser la llave Dejarla aquí Por ejemplo Podría ser Esta llave aquí No Está pensando Digo Que baja la puerta Y podremos chafar El de este La losa era demasiado pesada Para que pudiera levantarla Vale Se ha atascado Necesitamos meter algo Para desatascarla ¿Pero qué? El casquillo lo usamos aquí Después podemos recuperar el casquillo Pero el casquillo Con el elefante Eh, no Podría ser Chafar el casquillo Con el elefante Quizás cuando Cuando lo hagas A ver Espérate Vale Ponemos el casquillo aquí En principio Estos juegos tienen Todos En general Alguna solución Eh Lógica Digo en general Porque no todos Mantenían la misma La misma lógica Vale Si nos deja recuperar El casquillo Retire el casquillo Es porque ahora Quiere que hagamos Algo en el casquillo Si yo chafo Has dicho Con la horquilla Algo más resistente Con el casquillo Que necesitamos Algo más plano Entonces Con el elefante Chafamos el casquillo O deberíamos De poder chafarlo Pero no se Y aquí no podemos Poner el elefante ¿No? Aunque tal y como Está esto hecho Lo debería de poder Poner casi ¿No? A ver Si ponemos el casquillo Aquí nos dice Que es demasiado Necesitamos algo Más plano ¿No? El hueco Era demasiado estrecho Necesitaba encontrar Algo más plano Vale O sea Mi idea Era chafar Esto Con esto Pero claro No hay nada Aquí para ¿Qué podemos hacer Para chafarlo? Es que no hay nada Por eso Pensaba Algo más plano No 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 Vale Pues no se me ocurre Ahora mismo Lo que tengo que hacer O sea Tenía pensado hacer eso O aquí En la puerta Cuando bajara la puerta Poner el casquillo Y esto Pero no Parece que tampoco Necesitamos algo más plano Entiendo Lo que dice A no ser que me haya dejado Algún objeto Entiendo lo que dice Pero O sea No se que hacer Algo más plano Yo esto Lo he intentado con todo No creo que sea El billete de barco Vamos Que ojo Si no puedes con la horquilla Que ha dicho Que no es resistente Con esto menos Vale Yo que sé Voy a probar Porque ya que no hemos probado Con todos los objetos Pues yo que sé Vaya Vaya a hacer algo Que se me pase Vale La llave Por la forma que tiene La podríamos dejar aquí Pero No Es que no tengo ni idea Era imposible Que pudiera forzar La puerta Sé que tengo que forzar El El casquillo Pero claro ¿Cómo Hacemos Para que Si yo quito Ahora el cilindro La puerta se va a abrir Pero como hago yo Para dejar Es que no me deja El estuche de pón Será liso Y totalmente redondo Haga la llave Del salón Es que No puedo hacer nada No puedo hacer nada Con el casquillo Para Para chafarlo Sigo pensando Que es cosa Del casquillo Bueno Lo dejaremos Por aquí En el siguiente vídeo Intento averiguarlo Para no estar aquí Ahora mismo No sé cómo seguir Esto es lo que pasa De manera muy típica En los juegos Que no se te ocurre La solución Después te das una vuelta Te puedes pensar Y dices Hostia Y si O te has dejado Alguna cosa Por la sala O lo que sea Así que nada No quiero tirar de ayuda Quiero pensarlo Por mi mismo Porque el reto Está en eso La gracia está En descubrir Los puzzles Por uno mismo Pero bueno Ya nos veremos En el siguiente vídeo Así que nada Hasta el siguiente